Noticiero El Vigilante A continuación las últimas noticias sobre la monarquía británica. Queda menos de un mes para que la coronación de Carlos III, que tendrá lugar el 6 de mayo de la abadía de Wainsmeister, ya sea resuelto una de las grandes incógnitas que todavía circulaban. Finalmente, el Palacio de Buckingham ha confirmado que el Príncipe Harry acudirá solo a la ceremonia religiosa en la que su padre y la Reina Camila serán ungidos, bendecidos y consagrados. Megan Markley permanecerá en California con los dos hijos de la pareja, Archie y Lidibet. Hace semanas, un portavoz del Príncipe Harry y Megan Markley informó que habían recibido la invitación del Palacio por correo electrónico, pero no se confirmó la presencia o ausencia en la coronación. Se da la casualidad de que el día de la ceremonia cumple Archie, cuatro años, con lo que se entiende que el desplazamiento de Harry será rápido y es posible que solo asista al acto religioso y no esté presente el resto de las actividades que se han programado para ese fin de semana. Noticiero El Vigilante